alumna, y es un gusto tenerla ahora ya haciendo estudios en universidades de Europa. Entonces, vamos a presentarla. Tiene la señorita Eliseth Bodero, la química Eliseth Bodero, tiene estudios de maestría en la Universidad de Nantes, Francia, y doctora en ciencias químicas y ambientales en la Universidad de Insuria, Italia. Actualmente es investigador postdoctoral en el laboratorio de OSIS de la Universidad Sergei Paris de Francia. Su investigación se basa básicamente en la síntesis peptídica y el desarrollo de moléculas bioactivas aplicadas a la vectorización de fármacos y el control de interacciones proteína-proteína. La disertación de hoy día de Eliseth está relacionada al diseño de hipotodoniméticos con aplicaciones en química medicinal. Entonces, dejo con ustedes a la señorita Eliseth Bodero para que nos dé su disertación. Ok, Eliseth, puedes empezar. Ok, muchas gracias. No sé si puedes ponerle en modo presentación. Vemos sí tu presentación, pero no sé si lo puedes poner en modo presentación. Ok, por favor. Ok, no. Ok, ahora sí. ¿Lo ven? Sí, sí, excelente. Ok, bueno, pues muchas gracias por asistir a esta conferencia virtual en el marco de los 60 años de la Facultad de Ciencias de la Uni. Mi nombre, bueno, como ya lo ha dicho el profesor Alarcón, soy Eliseth Bodero, soy egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ciencias. Soy código 2004 y egresé en el 2010. Luego he hecho un máster de química fina y terapéutica, que es básicamente un síntesis orgánica aplicada a la síntesis de medicamentos y un segundo año de máster en príncipes activos de origen natural en la Universidad de Nantes, Francia. Y mi doctorado lo obtuve en la Universidad de Linsubria de Como como parte del programa Magic Bullet de la Unión Europea, que es una red de innovación financiada por el programa Horizontes 2020. El año pasado hice un primer postdoc en la Universidad de Linsubria y actualmente me encuentro trabajando en el laboratorio Biosys de la Universidad Sergi París. Bueno, quisiera empezar con unos conceptos claves para esta presentación. Empezando, ¿por qué entendemos por química medicinal? La química medicinal es una rama de la química que se ocupa principalmente, pero no exclusivamente, del desarrollo de fármacos. Su área de interés abarca la identificación, síntesis y caracterización de compuestos biológicamente activos y el estudio de la relación estructura-actividad. Para ello involucra otras disciplinas como la biología, la medicina y las ciencias farmacéuticas. Pero entonces, ¿qué es lo que entendemos por fármacos o medicamentos o compuestos biológicamente activos? Bueno, pues aquí es necesario hacer la diferencia entre un fármaco, entre un medicamento y un fármaco o un compuesto biológicamente activo. El principio activo o el compuesto biológicamente activo, que es el fármaco, es lo que le da al medicamento su acción terapéutica. Sin embargo, los medicamentos contienen también otras sustancias o ingredientes que facilitan su administración o mejoran sus propiedades farmacocinéticas. Por ejemplo, tenemos aquí dos medicamentos muy comunes, la aspirina, cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico. Pero vemos que en la composición también se encuentran excipientes como celulosa, en polvo y almidón de maíz. De la misma forma, en el abril, el compuesto, el principio activo es el ibuprofeno, pero la composición contiene también otros excipientes. Otro concepto muy importante es el de target o blanco biológico, que se trata por lo general de biomoléculas, es decir, proteínas, lípidos, enzimas, canales iónicos y ácidos nucleicos, cuya acción biológica es determinada por un compuesto químico, que puede ser otra biomolécula del propio organismo llamada ligando endógeno o un compuesto ajeno, como es el caso de un fármaco. Y digo aquí en general, porque algunas veces el blanco biológico no es la biomolécula en sí, sino una interacción con otra biomolécula, como es el caso de la interacción proteína-proteína. Visto esto, volvamos al caso general en el que el blanco biológico es una biomolécula para entender otro concepto fundamental, que es la interacción ligando-receptor. Un ligando es una molécula que se une mediante un enlace covalente, es decir, de manera reversible al sitio activo de una biomolécula llamada receptor, generando un cambio conformacional que promueve una respuesta biológica. Aquí de nuevo la aclaración, un receptor es un blanco biológico, sí, pero no todos los blancos biológicos son receptores, porque como ya dije, también pueden ser las interacciones entre proteínas. Entonces, podemos ver aquí que la interacción ligando-receptor se parece mucho a esta idea de una cerradura y una llave. Bueno, pues el desarrollo de un medicamento, el desarrollo de un medicamento empieza precisamente por la identificación del blanco biológico asociado a una patología. En esta etapa intervienen disciplinas como la biología, la genética, proteómica, metabolómica, todas las ciencias ómicas, estos nos dan las cerraduras. Y luego entramos los químicos medicinales a buscar las llaves, encontrando los compuestos afines con el blanco biológico, que viene a ser el HIIT o los HIIT, estudiando y seleccionando los mejores o los más activos, que es la etapa de búsqueda de un compuesto líder o RIT. Y luego viene la optimización de los compuestos líderes, finalmente la experimentación in vitro, in silico e in vivo, es decir, en modelos celulares y animales. Toda esta etapa dura en promedio de cuatro a cinco años y es la más costosa porque implica toda la etapa de investigación científica antes de pasar a los ensayos clínicos en personas. Es un ciclo constante de diseño, síntesis, optimización y test. En total, el tiempo de desarrollo de un medicamento desde su concepción hasta su aprobación puede ir de 10 a 20 años. Aquí, en la siguiente slide, vemos algunos ejemplos de medicamentos y, bueno, su objetivo biológico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la quinina, que se extrae de la corteza del árbol de la quina y se usa para el tratamiento de la malaria. Y su blanco biológico es la inhibición de la acción de la polimerasa M en el parásito que causa la malaria. También tenemos el paclitaxel o taxol, que también se extrae de la corteza de un árbol, del tejo del pacífico y que se usa en el tratamiento de cáncer de seno y de ovarios. Este compuesto es un agente antimitótico, es decir, actúa estabilizando la polimerización de microtúbulos, ¿ok? Aquí, en este cuadro, tenemos los medicamentos aprobados en el 2019 por la FDA. Y como pueden ver, los medicamentos de origen natural, o sea, los productos de origen natural y los péptidos proteínas representan un fuerte, un fuerte porcentaje del PAI. Sobre todo los péptidos que recién, que en las últimas décadas han venido ganando presencia en investigación química medicinal. Entonces, si tenemos péptidos, ¿por qué nos interesamos en péptidos miméticos? De hecho, los péptidos, que se entiende como la unión de aminoácidos, ¿no? Más pequeños que las proteínas, influye en una serie de procesos biológicos y controlan funciones vitales en nuestro organismo. Algunos se comercializan desde hace mucho tiempo con medicamentos. Por ejemplo, la insulina para el tratamiento de diabetes o la oxitocina como inductor del parque. Sin embargo, también presenta limitaciones. Por ejemplo, su propia estabilidad ante las proteasas, dificultades en la absorción y también falta de selectividad por su interacción con otros blancos biológicos. Por esa razón, los péptidos miméticos, que son compuestos sintéticos que imitan las funciones de un péptido o una proteína natural, resultan atractivos para el desarrollo de nuevos compuestos bioactivos. El diseño de un péptido mimético se da a partir de un péptido natural, cuya estructura viene a ser modificada en el esqueleto central o en la cadena lateral, optimizando de esta manera su estabilidad proteolítica, afinidad por el blanco biológico y selectividad. Bueno, ahora quiero presentarles un ejemplo de péptido mimético. Es el tema de mi tesis doctoral, que fue la síntesis de small molecule drug conjugates en base al ligando integrino cicloquetoquiperacina y sodillera. Bueno, para empezar, tengo que definir qué es un ligando integrino. Entonces, esto es un receptor integrino. Estos receptores son una familia de glicoproteínas constituidas por dos subunidades, alfa y beta, que están asociadas de una manera no covalente. Los receptores integrinos se encuentran en la superficie celular y desempeñan un rol importante en el crecimiento, la migración, la adhesión celular. En particular, el integrino alfa-b-beta-3, se encuentra sobreexpresado en algunas células, en cierto tipo de células tumorales, pero no en las células sanas, por lo que constituye un blanco biológico interesante para la terapia contra el cáncer. Este integrino alfa-b-beta-3 reconoce a sus ligandos endógenos por la secuencia tripeptílica RGD, que es arduinina, glicina y ácido aspartico. Bueno, muchos o diferentes ligandos proctivos miméticos que contienen la secuencia RGD han sido diseñados para ser dirigidos hacia el integrino alfa-b-beta-3. Un ejemplo es el silencietide, que fue un fármaco desarrollado por el grupo del profesor Kessler en Alemania y llegó a ser evaluado en fase 3, pero lamentablemente fallo. Fue evaluado para el tratamiento de glioblastoma. En el 2002 se reportó la estructura cristalina del complejo alfa-b-beta-3 silencietide y esto permitió entender el modo de enlace de la secuencia RGD al dominio extracelular del receptor alfa-b-beta-3. Básicamente estas son tres características. Una distancia de 8.9 Armstrong entre el carbón beta de la arginina y el ácido aspartico y la interacción de la arginina con la subunidad alfa del receptor y la interacción del ácido aspartico con la subunidad beta. Ok. En el 2006 el grupo de Corti y colaboradores identificaron la secuencia isoaspartico-glicina-arginina como una nueva secuencia de reconocimiento para el receptor alfa-b-beta-3. Ese descubrimiento fue confirmado con los estudios de afinidad realizados en los estudiantes ISO-DGR y sus análogos RQD. En esos estudios el ligando conteniendo la secuencia RGD mostró afinidad similar por el receptor alfa-b-beta-3 similar a la del ligando RGD. También se hicieron estudios de docking que demostraron que la secuencia ISO-DGR encaja en el sitio de enlace el binding pocket del receptor alfa-b-beta-3 manteniendo las interacciones principales de la secuencia RGD. Entonces, en nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación del profesor Genari Garuli, habían ya desarrollado una librería de ligandos peptidomiméticos cíclicos conteniendo la secuencia RGD y una estructura disetopiteria címica que le confiere estabilidad y rigidez para facilitar la interacción de la secuencia tripertírica con el receptor alfa-b-beta-3. En el 2015 se sintetizaron también los análogos ISO-DGR y se estudió la afinidad y la selectividad hacia el receptor alfa-b-beta-3 mediante un test in vitro de competición con el ligando endógeno del receptor alfa-b-beta-3, la filonectina. Estos resultados indicaron que el ligando ciclo diquetopiperacina-3 ISO-DGR mostraba similar afinidad por la secuencia por el receptor alfa-b-beta-3 en similar modo que el ligando análogo ciclo diquetopiperacina-3 RGD y también en similar o en el mismo rango que el ligando silencio-tides. También se observó que la selectividad hacia el receptor alfa-b-beta-3 también era buena como en el caso del ligando RGD. Es decir, este compuesto es afín al alfa-b-beta-3 y no tanto al alfa-b-beta-5. Entonces, estos estudios nos llevaron a la conclusión de que el ligando integrino ciclo diquetopiperi ISO-DGR podía servir como un vector para la vectorización de fármacos. El término es drug delivery, ¿no? Entonces, pero se necesitaba realizar algunas modificaciones en la estructura. tuvimos, en realidad, que agregarle un brazo al residuo aromático con un grupo amino-terminal para que pueda ser conjugado a otras moléculas. ¿Ok? Entonces, aquí en este slide podemos ver cómo se da la síntesis de este ligando a ese ISO-DGR. Se comienza con la preparación del escafo al diquetopipericina funcionalizada a partir del ácido aspartico y de la serina metiléster. En este esquema se puede ver lo importante es la protección alílica de la cadena lateral del ácido aspartico, la aminación reductiva del aldeído 2 para dar a este compuesto, el acoplamiento peptídico entre el compuesto 1 y 3 para obtener el isopéptido 4, la ciclización del isopéptido 4, la reacción de MIS-1 para introducir la función de la sida y la reacción de Stoddinger para reducir la sida y protegerla con el grupo BORC. ¿Ok? Luego, esta síntesis continúa con una serie de acoplamientos peptídicos basados en una estrategia de protección y protección ortogonal en presencia de agentes de acoplamiento derivados de la salde de cirugrónio, que es el HATU y el HOAT. Esta preparación fue llevada a cabo en solución, permitiendo sintetizar el ligando en cantidades mayores que las que se pueden obtener con síntesis en fase sólida. Bueno, una vez que ya teníamos el ligando funcionalizado, pasamos a preparar el small molecule drug conjugates, los conjugados con los agentes citotóxicos. Estos conjugados que se llaman SNDC-1 también forman parte del grupo de medicamentos de terapia selectiva contra el cáncer. Este enfoque tiene su origen en el concepto de Magic Bullet, propuesto por Paul Erick, que le valió un premio Nobel, y que consiste en el uso de vectores para transportar, dirigir y liberar el agente citotóxico en el área del tumor sin afectar las células SANS. Los medicamentos más representativos de esta terapia son los ADC, los antibody drug conjugates, donde el agente citotóxico, perdón, que utiliza un anticuerpo monoclonal como vector, este anticuerpo monoclonal viene conjugado a diferentes agentes, a un agente citotóxico o varias unidades del agente citotóxico mediante un linker, que es generalmente un compuesto peptídico también. Entonces, nosotros queremos, nosotros tenemos que hay una analogía entre ambas, ambos tipos de molécula. El problema de los antiguos hidroconyugueses es que, a pesar de que son muy selectivos, tienen un alto costo de producción y además también presentan algunas dificultades farmacocinéticas debido a su gran tamaño y también el hecho de que pueden suscitar una respuesta inmune. Entonces, para superar ese tipo de problemas, la idea es sustituir el anticuerpo monoclonal por un petido mimético más pequeño, en tamaños mucho más pequeños, que pueda sintetizarse fácilmente por vía química. Y estos son los small molecules natural convivates. En nuestro caso, en mi trabajo, los conjugados que preparamos los hicimos utilizando como agente, como vector, el ligado integrino, ciclórica, papil, y las drogas o agentes citotóxicos utilizados fueron el alfamenicina, monometiloristatina E, y monometiloristatina F. Y el linker, el sistema que utilizaba fue el dipeptido valinaranina. La actividad esperada de estos conjugados es la internalización, o sea, la vectorización de nuestro payload, de nuestro agente citotóxico, por el mecanismo de endocitosis mediada por el receptor. Esto es, como indica la figura a la derecha, una vez que el conjugado ha llegado a su objetivo biológico, que es el receptor integrino, el ligando se une al receptor integrino y es internalizado hacia el interior de la célula. Y de esta manera se llega al isosoma. En el isosoma, el linker, porque el linker es susceptible hacia las proteasas del isosoma, viene roto y se libera el agente citotóxico y, bueno, llega a su núcleo, mata la célula y el receptor es liberado hacia la superficie. Bueno, aquí vemos uno de los compuestos, de los conjugados preparados, usando la toxina alfamanitina, que proviene del hongo amanita-haloides, que al ser relativamente hidrofílica, no puede atravesar por sí sola la membrana celular y necesita un vector de internalización. Por ejemplo, es muy tóxica para el hígado porque en el hígado tenemos hepatocitos y los hepatocitos ayudan a internalizar esta toxina. Actúa bloqueando el ARN en la polimerasa 2. La estructura de este compuesto consta de ligando isobillierde de un peg spacer que permite darle un poco de flexibilidad al compuesto, ligando valina-alanina y un self-imulatory que permite liberar la droga una vez que el linker ha sido roto, permite liberar la droga sin modificar el agente citotóxico. Es decir, no como una prodroga, sino como el agente citotóxico en sí. Muy bien, a continuación tenemos dos, los otros dos compuestos que fueron sintetizados, esta vez tienen la misma estructura, pero la toxina varía. En este caso fue utilizada la monometiloristatina E y la monometiloristatina F. Ambas provienen o son análogos sintéticos de la dolaistatina 10, que es un es un es un pétido extraído de la dolavela auricularia que es una esponja de mar. Entonces, la MME, por ejemplo, es súper tóxica, es tan tóxica que no puede ser utilizada sola como un medicamento, tiene que ir acompañada de un vector. Y de hecho, es una es la toxina que se usa en uno de los antiguos de hidroconjugates que ya ha sido aprobado hace mucho tiempo por la FDA, que es el adcetris, donde está conjugado con un link valina-citrulina al anticuerpo monoclonal. Un link muy parecido a este. Bueno, para la vía sintética en este caso de los conjugados, lo que hicimos fue sintetizar los building blocks por separado y al final el conjugado se obtiene por una click reaction que es es una reacción de ciclovisión alquino-ácida catalizada por cobre, ¿no? Se llama CUAC por sus siglas en inglés. Y bueno, también fueron efectuados los ensayos biológicos en litro. el primero fue para evaluar la afinidad de estos compuestos conjugados hacia el receptor integrino alfabe-beta-3. Entonces, la forma en la que fueron evaluados fue por un ensayo competitivo que mide la capacidad de inhibir la acción del ligando endógeno del receptor. Es decir, los valores están expresados en ICD-50 porque es una actividad inhibitoria. Quiere decir que mientras más bajo sea el valor, es mayor la afinidad del ligando. ¿Ok? Comparando los resultados obtenidos para los tres conjugados con los del ligando ciclo TKP y SODGR sin conjugar, observamos que se mantiene en todos los casos una afinidad hacia el receptor alfabe-beta-3 del mismo orden que el ligando sin conjugar. Luego también se hicieron los ensayos de ciclo-toxicidad. Acá mostró primero los resultados para el conjugado conteniendo el ligando ISODGR y la alfa-manentina. Este se realizó en dos líneas celulares diferentes, la U87 que es el glioblastoma humano que expresa el receptor integrino alfabe-beta-3 y se comparó con la línea celular A549 que es un cáncer del pulmón que no expresa este receptor con 96 horas de incubación. Bueno, lo que se observa en estos resultados es que el conjugado de ISODGR y la manentina es dos veces más tóxico que la manentina libre y además es tres veces más selectivo hacia las células que expresan el receptor alfabe-beta-3. El mismo tipo de test se realizó para los conjugados conteniendo el ligando ISODGR y la monometilorizatina EIF y lo que se encontró fue que ambos conjugados disinuyen su efecto citotóxico con respecto a la droga no conjugada con respecto a la monometilorizatina E y monometilorizatina F sin conjugar. En el caso del conjugado con la monometilorizatina E la toxicidad está en el orden de la nanomolar porque es lo que se esperaba porque justamente la monometilorizatina E tiene una toxicidad icomolar entonces está dentro de lo esperado. En el caso de la monometilorizatina F que es un poco más hidrofílica y que por lo tanto necesita del vector para poder internalizar vemos que los resultados no mejoran mucho. Bueno en cambio en términos de selectividad si se ve una optimización porque los dos conjugados resultan hasta seis veces más selectivos hacia el receptor hacia las células hacia la línea celular que contiene el receptor alfa-beta-3 en comparación con la que no lo contiene. Bueno en general los resultados in vitro para estos conjugados lo que indican es una alta afinidad hacia el receptor alfa-beta-3 pero con una potencia moderada y esto sugiere un problema de internalización a nivel de lo que habíamos visto el círculo de receptor mediated endocytosis entonces lo que lo que quisimos hacer para poder superar este problema es sintetizar conjugados que contenga un agente de internalización y este agente de internalización es la CPP que es un cell penetrating peptide bueno en este caso es una CPP que se llama SC18 y bueno la idea es que con esto este agente internalizante va ligado al ligando ISODGR y una vez que ha llegado al área donde se encuentra el receptor integrino que es el área del tumor pueda internalizar y liberar la droga en este caso hemos usado el paquitaxil como droga como agente citotóxico y esta fue la última molécula que sintetice durante mi postdoc en Italia ahora estamos esperando los resultados del test in vitro bueno en conclusión lo que nos queda es seguir trabajando porque si bien es cierto hay resultados alentadores y no bueno no no podemos olvidar que como ya habíamos dicho es un ciclo continuo de optimización entonces lo quiero dejar solo con esta tabla de referencia que son las causas de muerte más comunes en Europa bueno es en Europa pero hacia eso va el resto del mundo porque estamos viviendo una época globalizada entonces como ven son las enfermedades circulatorias y el cáncer que obviamente están asociados al incremento de nuestra expectativa de vida entonces el desarrollar o encontrar nuevos compuestos activos es fundamental para la mejora de nuestra calidad de vida lo que se necesitan son más cerraduras y también más llaves bueno muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta pues los escucho con mucho gusto bueno muchas gracias Lisset una excelente disertación sobre un trabajo que justamente involucra problemas que actualmente vivimos siempre esta parte de la de la medicina los fármacos son muy importantes acá creo que tengo una consulta de Rocío Marisol Espinoza dice le da curiosidad preguntar por qué el silingide falló en fases clínicas y en general cuáles serían las razones por las cuales estos petodomiméticos podrían fallar en esas fases bueno depende de la gente petodomimético pero contestando la primera pregunta falló porque presentó un problema de toxicidad en fase 3 resultó tóxico en algunos pacientes entonces tuvieron que suspender el ensayo clínico y ahora se está está de nuevo en fase 2 pero para otro tipo de cáncer no violación otra cosa y bueno lo que podría fallar en el caso de los petodomiméticos es que al final todo se trata de una optimización de las características del péptido base entonces tenemos que jugar mucho con la composición del esqueleto del péptido a veces no resulta fácil la asimilación por el cuerpo por el organismo hay que considerar todas las interacciones hidropóbicas las interacciones que puede tener con otros con otras biomoléculas con otros targets la selectividad en este caso podría no ser tan elevada bueno es básicamente eso en el caso de los petodomiméticos que van con los conjugados luego tenemos otros que apuntan hacia las interacciones proteína-proteína y en este caso el principal problema es comprender primero cómo se dan esas interacciones y poder modular una estructura que se asemeje ¿no? un coldámero o una pseudoproteína o algo por el estilo entonces sí siempre hay limitaciones por eso es que se hacen una serie de estudios de modelización de pruebas in vitro luego bueno en vivo no tanto pero in vitro sobre todo antes de pasar a algo más elaborado ok muchas gracias acá hay otra consulta ¿cómo se realiza del señor Carlos Alberto Areche cómo se realiza la elucidación estructural de estos péptidos de estos péptidos ah bueno la caracterización de los compuestos de todos los compuestos que he mostrado primero por RMN ¿no? la resonancia magnética nuclear eso es lo básico para los escafones que son pequeños ¿no? ya para los conjugados bueno RMN también tenemos la espectroscopía de masas y el infrarrojo pero no tanto yo diría que más es las masas y NMR bueno también en el caso de los peptidométicos de los de los conjugados que son ya bastante grandes que pesan hasta cuatro tienen cuatro mil gramos por mol entonces la RMN se vuelve un poco difícil y ya solamente tenemos que ver con la espectroscopía de masa de alta resolución ok a ver acá tenemos un par de preguntitas las últimas a ver una dice del señor Alvarado excelente presentación una consulta ¿qué características químicas le permite al peptido RGD acoplarse con gran afinidad con el en el objetivo terapéutico mencionado? bueno como ya lo habíamos visto el ensayo de Docking el experimento Docking permite ver cuáles son las interacciones importantes de esta secuencia tripeptílica y lo que vieron es que la interacción principal se da entre la arginina con la unidad alfa y el ácido aspártico con la unidad con la región midas de la unidad beta entonces entre ambos átomos entre la arginina y el ácido aspártico tiene que haber una distancia de 9.8 amstrons por eso es que lo que hizo fue hacer un ciclo porque cuando están en forma cíclica esta estructura se vuelve mucho más rígida y entonces la interacción puede llegar a ser mejor ok muchas gracias a ver otra pregunta acá el señor Ricardo Borja pregunta de la actualidad dice excelente trabajo cree que la pepto miméticos puede ser útil para la elaboración de fármacos para el tratamiento contra el COVID-19 bueno yo creo que ahora mismo estamos trabajando creo que toda la comunidad científica está muy involucrada en encontrar tratamientos o posibles tratamientos para esta enfermedad lo que se hizo en un inicio fue por ejemplo la reposición de fármacos y es por eso que saltaron estas estructuras de oxicloroquina y vermectina que son fármacos que ya han sido aprobados para otros usos pero su estructura en las bases de datos en las librerías de cribaje mostraron una asociación óptima con la de esta proteína spike o el receptor ACE que son las que están involucradas en el modo de acción de este virus en el caso de los peptoiméticos bueno que yo sepa no hay ningún estudio con ninguna molécula hasta el momento que haya dado resultados sé que hay varios que están tratando de trabajar con los anticuerpos monoclonales más que nada para poder encontrar un tratamiento justamente para poder bloquear esta proteína spike que es la que se une al receptor ACE y bueno yo creo que da para mucho más en la investigación es solamente que tenemos conocimiento del virus desde seis meses entonces es otra cosa importante hay que ser muy críticos con todos los tratamientos que vienen saliendo porque ya hemos visto les he presentado la línea del desarrollo de un fármaco demora mucho tiempo desde la concepción de un blanco biológico hasta la elaboración del medicamento y su posterior aprobación entonces no esperemos que haya una cura mágica porque eso no va a suceder ¿no? ok y la última pregunta hay algunas preguntas más de repente si les puedo poner su correo ahí por el chat para que puedan contactarse con ella y de repente ella les puede absorber algunas de sus consultas bueno una última pregunta es de la profesora Tarsila Tuesta nos dice felicitaciones por su grande exposición para la síntesis de estas moléculas que luego de las fases in vitro deben realizarse en pruebas con seres humanos aplican la declaración de Kaczynski u otro equivalente bueno si su pregunta va hacia los ensayos clínicos pero en realidad ¿no? si creo que ahí van a ensayos clínicos bueno sí respecto a eso muchas gracias por por responder esta duda que me aqueja siempre en este caso doctora la investigación toda investigación médica está sujetas a normas de ética y entonces como acá también estamos desarrollando en la línea de alimentos y nos agarramos de ese código de Helsinki para intentar adecuar la investigación y entonces por eso que a eso iba la pregunta usted hace el desarrollo pero justamente para desarrollarlo ¿hay esa aplicación del código para la medida o qué otro equivalente hay en ese país tan adelantado que está usted? bueno en realidad la farmacoregulación es bueno es muy amplia y también dentro de la Unión Europea hay diferentes como usted dice códigos de ética por ejemplo para la experimentación en animales Francia e Italia tienen protocolos muy drásticos entonces es difícil pasar de la experimentación en vitro a la experimentación en vivo que ya solamente son con animales lo que se hace es buscar estados del este Europa que tienen una reglamentación un poco más laxa y en ese caso podemos avanzar con los ensayos en vivo pero ya para los ensayos clínicos si hay es este bueno no tengo el nombre exacto ahora pero si hay una reglamentación europea que rige para los ensayos clínicos hay centros para los ensayos clínicos también un laboratorio antes de ir a un ensayo clínico tiene que contactar al centro al gobierno al centro especializado del gobierno para ese tipo de cosas no no podemos hacerlo por nuestra cuenta ok gracias Lisette reitero de repente Lisette no va a dejar ahí en el chat su correo si alguien tiene alguna duda ya se nos ha acabado el tiempo agradecerte por tu disertación muchas gracias es un gusto para nosotros haberte tenido aquí y es un tema bastante importante son temas de punta en la investigación me da un gusto que estés trabajando en ello y muchas gracias que tengas muchas gracias a ustedes ya son las seis pero como todavía estamos terminando el verano ok buenas tardes entonces para ti gracias muchas gracias gracias a todos hasta luego hasta luego gracias gracias